Una movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil, elementos municipales, así como agentes de la Policía Ministerial, es la que se generó la mañana de este martes luego del hallazgo de dos hombres ejecutados sobre un lote baldío que se ubica al respaldo de la Escuela Secundaria General Nº 2 Jorge Cuesta Porte Petit de la Colonia Los Filtros. Tras los hechos, se generó un despliegue por parte de las corporaciones en busca de los presuntos responsables, sin embargo hasta el momento no hay detenidos, además de que se espera el arribo de la Fiscalía Regional para las diligencias correspondientes y poder efectuar el levantamiento de ambos cuerpos cuya identidad se desconoce hasta el momento, informó Gerardo Luna.